Le paso la palabra a nuestro presidente Lázaro González para que haga la introducción de la asociación, las charlas y de la ponente Matilde Fernández. Lázaro, yo creo que podéis tener el micrófono abierto o cerrado, pero vamos, ahora mejor cerrado hasta que termine Matilde su intervención y ya después prácticamente organizamos el debate entre todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Yo creo que a Matilde esta tarde la hemos dejado un gran embolado. Decir cómo va a ser la sociedad después del COVID-19. ¿Quién lo sabe? ¿Para dónde va a ir? Yo me imagino que ella intentará decir cómo querría ella que fuese. Y ojalá sea así porque Matilde tiene muy buenas ideas. Entonces, yo creo que es un tema muy importante el que vamos a tratar hoy, porque entiendo, como ha sucedido históricamente, que después de los grandes acontecimientos, sobre todo después de las grandes desgracias, las cosas cambian. A mejor, a peor, no lo sabemos. Depende cómo juguemos, depende de los actores cómo nos comportemos. Bueno, entonces yo diría que, en todo caso, pues vamos a mostrar cómo queremos que sea esta sociedad y qué podemos hacer para que mejore. Porque volver a la nueva normalidad va a ser nueva, va a ser la de siempre. ¿Nos merece la pena volver a la normalidad que teníamos? Ahí dejo otra pregunta para Matilde. Bueno, Matilde, todos y todas lo conocéis. Matilde, pues ha pasado por casi todos los sitios. Desde ministra de Asuntos Sociales, diputada socialista un montón de veces. Lo que más valoro yo en ella es que siempre ha sido una gran luchadora para que esta sociedad mejore y, sobre todo, para que mejoren los derechos de la gente y también para que mejore la democracia, se enriquezca la democracia. Yo creo que, por tanto, es la persona más idónea para plantearnos cómo ella cree que debe cambiar esta sociedad. Actualmente es presidenta de Aznur España. No voy a seguir diciendo cosas porque, si no, gastaba toda la conferencia. Es presidenta de Aznur España y también es presidenta de una modesta asociación, que es la nuestra, presidenta de honor, la Asociación Contra la Soledad. Y, además, os he de decir que nos da mal ejemplo porque los presidentes o presidentas de honor generalmente figuran y casi no hacen nada, pero esta presidenta de honor en la asociación trabaja que se las pela, con lo cual estamos todos contentísimos. Bien, pues nada más. Con esto yo diría que estamos ante un tema importante. Difícil saber qué va a pasar, pero lo que sí nos tenemos que plantear, y es la pregunta que os hago, ¿cómo queremos que sea la sociedad? Y, segundo, ¿qué podemos hacer para caminar en ese sentido? Así que, Matilde, ahí te dejo ese embolado para empezar a responder. Gracias, Lázaro. Fernando, bueno, hola a todos y a todas. Qué gusto ver vuestros rostros y creo que he acertado cuando he escrito a modo de listado en tres folios una serie de ideas para animaros a recabar vuestra opinión y hacer de hacer de esta sesión una buena dinámica de grupo de hombres y mujeres que estamos comprometidos con nuestro país y nos gustaría que saliéramos de esta de la mejor manera posible. Yo, si hago de anglosajona y os adelanto la primera imagen que quisiera deciros, es que me gustaría que saliéramos con mejor país y no necesariamente con más país. Con eso estoy diciendo que me da mucho miedo cuando te asomas a artículos, te asomas a lo que dicen diferentes organizaciones, y entonces aparece la carta a los reyes magos, aparece la carta reivindicativa pidiendo más cosas. Y yo digo, a lo mejor no han estudiado mucho los presupuestos del Estado, lo que está pasando con esta crisis, y que el tema no es tanto ser muy valiente reivindicando más cosas, sino ser capaz de conseguir plantear entre todos cómo podemos hacer las cosas mejor. Y con eso ya haríamos mejor país. La intervención es parcial porque solo es desde la mirada de la Asociación de Mayores, y parcial porque es de políticas sociales, aunque intento ser lo más generalista posible. Y desde luego es enunciativa, porque cada apartado que os voy a comentar daría a estar charlando una semana en esas redondas de diferentes personas. Y he pretendido animaros a la lectura y la relectura de los cuatro últimos documentos, que yo creo que la mayoría ya habéis recibido, y si no nos lo decís, y lo hacemos inmediatamente, que hemos hecho desde la Asociación, que ha sido un comunicado con ese título, La sociedad después del COVID-19, hemos hecho otro comunicado breve sobre la situación de las residencias y las salidas a los hábitats de las personas, y en particular las personas mayores. Hemos hecho un informe más amplio de veintitantos folios, recogiendo también reflexiones de escuelas de pensamiento, de sociedades científicas, etcétera, etcétera, sobre qué deberíamos hacer para mejorar las residencias y el conjunto de los servicios que atienden a personas mayores. Y hemos hecho nuestro tercer número, de ahí está Paco García Lorca, nuestro tercer número de la revistilla, yo la llamo todavía revistilla, para que nadie piense, pero nos ha salido bastante bien este último número. Entonces, he tenido estos cuatro documentos en la cabeza para animaros a que los leáis, si los habéis recibido, que los releáis, e incluso pues que nos los pidáis, porque bueno, su pequeña utilidad general. Bueno, entonces yo quisiera, para recordar, porque el marco es importante, un breve comentario sobre de qué sociedad venimos. Y cuando uno recoge lo que politólogos, pensadores, filósofos han escrito en los últimos tiempos, está claro que venimos de una sociedad globalizada, pero no democratizada. La globalización tiene que ser repensada para que sea una globalización democrática. Hoy es una globalización muy concentrada en quien posee los recursos y, por lo tanto, que acaba favoreciendo de forma significativa a los que ya más tienen, si me permís decir algo que siempre utilizamos en nuestro lenguaje coloquial. Una sociedad con unas tecnologías que avanzan, que abren muchos caminos, que posibilitan nuevos espacios de empleo, sin duda, pero que no están llegando a todos los territorios y a todas las personas en igualdad. Principio fundamental de un buen gobierno, ¿no? Que produzca igualdad entre las personas. E incluso, pues fijaros en este momento con tener que cerrarse las escuelas. Algunos de los que estáis ahí en la pantalla, sois especialistas en educación, y sabéis cómo ha sido frustrante ver cómo unos niños sí disponían de unas tecnologías que podían seguir y estar en contacto con sus profesores y otros no podían. ¿Sabéis de lo que yo me acordé? Me acordé de la primera vez que, estando todavía al final de, pues la verdad, nada más terminar la dictadura en los primeros años de la transición, a mí la UGT me mandó a Estados Unidos, porque ya sabíais que en aquella época el gobierno americano daba unas becas a las grandes organizaciones políticas y sindicales con el objetivo de que esas personas que se supone que iban a ocupar puestos en esos países quisieran, quisieran, amaran un poco a esa política americana. Bueno, yo hice un recorrido y a uno de los sitios donde fui es a las escuelas públicas. Y en esas escuelas públicas a mí me mostraron cómo todas las aulas tenían para grabar todas las clases y tenían unos soportes tecnológicos de grabación en cuanto en su aula, por integración, había un niño o una niña con alguna discapacidad. Esto era mediados de los 70. Y yo decía, bueno, esto con la democracia lo veremos en todos los centros, en todas las aulas y en todos los centros escolares de este país. Pues como veis, con este ejemplo os quiero dejar patente esta idea de sociedades que avanzan tecnológicamente, pero no en igualdad. En tercer lugar, os diría que son sociedades en las que las personas no son el centro de la política. Son los productos, son el consumo, no son las personas las que están en el centro de la política. Y eso produce una toma de decisiones que a veces vacían aquellas partidas presupuestarias que tienen que ver con la mejora de la calidad de la vida de las personas. Son, han sido, estamos viviendo en un entorno, intento decir algo más que español, sociedades con recursos que aspiran a la igualdad, pero que cada día nos muestran más desigualdades. La crisis del 2008 lo ha demostrado de una manera clarísima. Nunca hubiéramos pensado que en un país como el nuestro hubiera indicadores de pobreza infantil, de pobreza y de exclusión de trabajadores en riesgo o en situación de pobreza como la que hemos vivido en esta última década de nuestro país. Y si no hay cambios, seguiremos con ello. En quinto lugar, diría, unas democracias que se conforman con ser formales e incluso se acostumbran a que lo que la democracia formal produce, legisla, incluso no se cumplan y que no pasan de ahí, de ser democracias formales. Y una sociedad de individuos y no de comunidades cooperativas y solidarias. Estos seis puntos han sido denominadores comunes que yo he plasmado, que lo hemos plasmado también en algún documento de nuestra asociación y que es fruto de buscar el denominador común de mucho de lo que se ha escrito en los últimos tiempos por diferentes pensamientos. En esta primera parte del siglo XXI, estos 20 años, falta un lustro para que estemos en el primer tercio, superando el primer tercio, hemos vivido, en primer lugar, conflictos bélicos y enfrentamientos políticos que se enquistan y no se resuelven. Voy a daros solo este dato de mi mundo de trabajar con refugiados. En el momento actual acabamos de superar la cifra de 71 millones de personas que en el mundo están desplazadas y de esos 71, 27 millones tienen el estatuto de refugio y asilo. Es decir, ni acabada la Segunda Guerra Mundial había tantas personas en esta situación. Y uno de los elementos clarísimos es que los conflictos no se resuelven. Es que no hay manera de sacar adelante el objetivo 17 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que lo que dice es lo que vamos a hacer con estos 16 objetivos es cuidar a las personas y cuidar el planeta. Y el 17 es hacerlo pactando, dialogando, consensuando, llegando a acuerdos y utilizando la justicia como herramienta para conseguir estos objetivos. Pues en el mundo esto no se está haciendo. La crisis económica del 2007, 2008, 2009, pues fue una crisis que después de decidir resolverla a base de austeridad, ahora ya se empieza a decir que esa medicina no era la adecuada y por eso ha producido tantos efectos. A eso viene la crisis sanitaria, que va a producir, está produciendo una crisis económica, sin haber terminado de resolver la anterior crisis económica. Y todos estos años estamos viviendo con una inestabilidad en la mayoría de los países de los poderes políticos. Un constante cuestionamiento a la democracia. Y eso tiene sus finalidades y sus objetivos. Bueno, pues terminaría diciendo, he llamado a dos economistas de los que me fío y les he dicho, ¿qué va a pasar después del COVID-19 en nuestras economías? Y entonces, os voy a decir algo que lo podíamos deducir, pero me lo argumentaban, y lo que ha sido común de las dos conversaciones. Bueno, el efecto de la crisis sanitaria es que está habiendo muchos muertos, que ha habido muchos muertos. Esta mañana la prensa nos decía que 400.000 en el mundo y 27.136 en nuestro país. Y sabiendo que las cifras no se están recogiendo en ninguna parte del mundo de una manera completa y que habrá retraso en esta información. E incluso que posiblemente está llegando muy poca información de los países llamados países de asociación. Que viviremos una nueva crisis económica. De hecho, nos levantamos todos los días leyendo los periódicos que leemos y buscando los artículos de la gente que nos gusta leer y nos dicen que la pérdida de puntos de PIB nos va a situar más o menos en el 2009, que fue el despunte total de la crisis. Esa pérdida, que ya todo el mundo dice que será en torno a 10 puntos de PIB. El paro va a crecer. Va a crecer, está creciendo. Y de hecho, ayer o antes de ayer, la prensa Salmón nos decía que de los ERTEs aceptados y que casi todos están recibiendo su prestación, los que no, pues por problemas de un tipo o de otro, de quién ha hecho la documentación o quién ha hecho la respuesta, pero lo cierto es que esto es un dato no muy completo porque todavía no están todos los puestos de trabajo incorporados, etcétera, etcétera, pero que de los ERTEs solo se han incorporado a primeros de junio el 30% de los trabajadores que estaban en ERTEs. La desigualdad vuelve a aparecer e incluso, pensando en las compañeras que estáis aquí en el Ministerio de Trabajar de Administración y tal, se ve el retrato de la pérdida de trabajo decente y de la explotación de los trabajadores irregulares. Y parte de lo que estamos viendo en las colas de parroquias o en las colas de ONGs tiene mucho que ver con la explotación a mayoritariamente hombres y mujeres inmigrantes y el trabajo irregular. Insisto en esto porque luego os voy a decir algunas propuestas. Luego, estos dos economistas me han dicho que hay mucho miedo y el miedo paraliza, paraliza a las personas, pero paraliza la inversión, paraliza los proyectos. Hemos de tenerlo cuenta a lo que hay que sumar el cierre de fronteras. El cierre de fronteras tiene su efecto en todo lo que es comercio, comercio exterior, pero tiene, en el caso del sur de Europa, los efectos en el empleo en todas las áreas del turismo, en la cultura vinculada al turismo y restauración vinculada al turismo. Para descender, yo tengo la vieja cultura sindicalista de que dices un concepto pero luego pones un ejemplo siempre. Siempre me dicen que hablo así de mal. Pero ayer o antes de ayer me pasaban en ACNUR un pequeño informe que ha hecho la Fundación Deloitte con la Asociación Española de Fundraís. Y entonces se había preguntado a 170 organizaciones y se había consultado con 160 expertos y decían, bueno, mucho tenía que ver con cosas de la vida interna de las organizaciones, pero mirad, decían, el 70% de las ONGs son conscientes de que van a haber disminuido seriamente y disminuido seriamente sus ingresos en 2020. En Fundraís está Cruz Roja, está ACN, está Cáritas, están pequeñas organizaciones pero también todas las organizaciones. Y el resultado de hablar con 160 expertos y preguntar a 170 organizaciones es, ojo, nuestros recursos van a ver, van a sufrir un deterioro importante. Pero a la vez vienen a decir que crecerán las solicitudes de ayuda y la demanda de nuevos beneficiarios en algo más de un 30%. Y esas 170 organizaciones nos cuentan que se ha producido una reducción del 47% del involuntariado. Sé que cualquiera de vosotros que sois expertos en la materia podéis decir, claro, el confinamiento ha reducido el involuntariado, eso sin duda. Pero también el pensamiento de decir a lo mejor en el futuro esta no es una tarea que demandamos. Bueno, pues aquí termino de daros una información global que sirva algo para, ilimitadamente, para analizar ya cualquier política. Lo primero que quiero deciros ahora en esta segunda parte es que yo como ciudadana española me siento orgullosa de ver cuántas organizaciones, cuántos colegios profesionales, cuántas sociedades, cuántas fundaciones, cuántos grupos están diciendo propuestas para la salida del COVID. Eso es muy rico para la democracia, eso es algo fundamental. Siempre que, insisto, no sea y quiero más y quiero más y quiero más. Pero bueno, desde nuestra asociación la primera vez que hablamos de este tema, lo primero que dijimos es hombre, nuestro gran objetivo es convencer a los poderes públicos de que no se retroceda en los derechos conseguidos, en los derechos alcanzados. Es decir, la línea roja que ahora algunos políticos jóvenes hablan tanto de las líneas rojas que la línea roja que no hay que pasar es que no haya retroceso de los derechos. Puede haber algún cambio en matices pero en lo cualitativo que no haya retrocesos. Y entonces nuestra forma de ver el tema es es fundamental mejorar tres grandes apartados que tienen que ver con la vida del país. En primer lugar tenemos que conseguir más y mejor democracia. Más y mejor democracia quiere decir que haya comisiones de ética y de buen gobierno en todas las administraciones y posiblemente en más que las administraciones. Que haya órganos de codecisión y participación en todas las instituciones y que el principio del derecho a saber esté interiorizado en los códigos éticos de las empresas de las organizaciones y de las instituciones. Y voy a poneros para hablar del valor que damos a más y mejor democracia algunos ejemplos. El otro día repasé una conferencia de la gran jurista Elisa Pérez Vera que además está recogida en un vídeo en la residencia de estudiantes. Y Elisa ha formado luego podrás decir algo sobre eso Elisa ha formado parte de la comisión de ética y buen gobierno del gobierno de Euskadi. y el gobierno de Euskadi tiene esa comisión no lo tienen la mayoría de las otras comunidades autónomas y a la vez por ejemplo la ciudad de Bilbao tiene también este tipo de comisión ética y la de Liguzcoa Tango. Bueno entonces yo me fui a la Federación Española de Municipios y me encontré que existe un código de buen gobierno aprobado en un plenario de Federación de Municipios en el 2015 y que a 31 de diciembre del 2019 Quito, Cataluña y Euskadi que no se recogen que lo hacen a su aire y había sólo 69 municipios que del 15 al 19 habían asumido el código de buen gobierno que afecta a todos los servidores públicos a los cargos políticos y a la forma de hacer política y de visibilizarla con los ciudadanos. De Madrid os voy a decir los que están en la FEM publicado a 31 de diciembre está Leganés está Fuenlabrada está Colmenar Viejo está Campo Real está Guadilla del Monte está Alcovendas y está Alcalá de Henares no hay más ayuntamientos con código con comisión ética y de buen gobierno a lo mejor la tienen no siguiendo las directrices de la FEM pero yo dije esto para la asociación de lucha contra la soledad para la red que estamos un montón de organizaciones esta debe de ser una tarea porque incluso cuando cuando de la comisión das el salto a los órganos de co-decisión y co-participación pues ves como las residencias aquellos consejos de los residentes que yo me emperré en la asamblea de Madrid Teresa es testigo de como ya teníamos personas dependientes con una dependencia cognitiva había que dar el salto de ser comités de familiares de los residentes si el residente no podía velar por sus derechos porque estaba en una discapacidad de grado 3 pues entonces se dijo constantemente que no y fíjate si hubiera habido en esta pandemia comités en las residencias comités donde esos representantes de todas las personas que allí residen pudieran estar pues hasta permitirme el ejemplo tonto en un despacho pudiendo informar a los familiares y pudiendo hacer algo que no lo tiene que hacer la gerocultura la gerocultura bueno ya me saldrá la palabra esto haber sido dislésica de mí a veces cuando quiero hablar de preseco bien entonces o pensar en el centro de mayores ya sabéis porque con muchos de vosotros lo he hablado que tremendo haber cerrado los centros de servicios sociales cierrelo para los ciudadanos que no pueden ir a comer pero lléveles la comida a su casa no cierre un contrato un contrato que ha hecho usted que ahora podrán hacerle un recurso y tendrá lo mejor que pagarlo y de pronto habrá otros contratos con las ONGs pero si usted conoce a todas las personas que de su centro de mayores van allí a comer la junta directiva debería estando con el equipo multiprofesional resolviendo desde esos órganos los problemas que afectan a esas personas bueno desciendo a estos ejemplos un poco para deciros lo importante que son estas comisiones e incluso me pongo deberes digo vamos a hacer una radiografía en cada comunidad de todas las comisiones de ética que pueda haber Lázaro me contó de que la hay hay una especie de comisión de ética para las residencias de la comunidad de Madrid pues no hemos visto nada nunca una reunión nunca quienes lo componen bueno pues si cada ONG nos ocupamos de un órgano de estos pedimos y exigimos y llevamos propuestas a los parlamentos y a los plenos de los ayuntamientos para que lo que está escrito en un papel se cumpla y además para que Dios mío más y mejor democracia que haya comisiones de ética y de buen gobierno y que haya órganos de co-decisión en todos en todos los lugares donde se atiende a personas y por supuesto el principio del derecho a saber en todas las organizaciones bien segundo gran objetivo no pongo más ejemplos más y mejor gobernanza más y mejor gobernanza que quiere decir que las recomendaciones de transparencia internacional y el equipo de hombres y mujeres que hay españoles en transparencia internacional española es que solo escucharlos cada día aprende son gente sabia entonces hay que tener mucho más en cuenta esto la transparencia de los recursos públicos de la rendición de cuentas y de las inversiones que se hacen que estén basadas en el principio de igualdad y sacar esta bandera es ahora importante porque se están trastocando partidas presupuestarias para atender los gastos en el sector sanitario y otros gastos que hay que reconducir por lo tanto el principio de transparencia es fundamental a reivindicar el código exigente que puede estar lo que he dicho anteriormente pero es el código exigente a los servidores públicos y a los cargos políticos yo siempre pongo el ejemplo de no duró una semana una ministra que tardó una semana en darse cuenta de que había pagado en la farmacia la compra de los dodotis de su hijo y no había y lo había hecho con la tarjeta de ministra para gastos como se digan especiales y no lo había en una semana repuesto para cubrirlo por su tarjeta privada bueno pues es que el código de exigencia de servidores públicos y de cargos políticos es fundamental para salir con más y mejor gobernanza y con más y mejor democracia y luego dejadme deciros que una vez más se da cuenta lo importante que es la coordinación bien establecida entre los diferentes niveles de las administraciones desde la local hasta la global poniendo a Naciones Unidas a la cabeza o la europea pero desde luego la autonómica y la nacional reconozco que yo siempre he sido acusada por alguno de vosotros de ser bastante jacobina bien es verdad que yo el título octavo de la constitución siempre he dicho que hay que estudiarlo muy a fondo y administrarlo bien ojo yo creo en la descentralización pero creo en la descentralización desde la inteligencia claro está ya sabéis también he sido trabajadora de la industria farmacéutica entonces dejadme deciros que lo que no puede ser es lo que el sistema público de sanidad necesita de aparataje y de medicamentos se compre en algunas comunidades por cada hospital pero como por cada hospital como negocias tú una rebaja de precios como no como puedes tú negociar adecuadamente con el menos coste posible para la sociedad española bueno lo pongo como ejemplo si no lo compartís me lo decís pero la coordinación por lo menos la coordinación es fundamental y en tercer lugar es importante perdón llama mamá anda que estoy en una videoconferencia se llama mamá creí que me decía que estás pasando ya de siempre tan dicho bueno entonces fernando fernando pone el micro perdón 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 y en tercer lugar os decía más y mejores valores ¿no? fortaleciendo el sentido de comunidad el sentido de país el sentido de barrio el sentido de la cercanía con nuestra administración local que para todo nuestro trabajo dirigido a personas y a trabajo de proximidad está clarísimo ¿no? fortalecer el sentido de comunidad caminar hacia lo común permitidme copiado a Daniel Inel 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 no he leído he comprado ya su libro no lo he empezado a leer pero estoy viendo entrevistas y bueno me está gustando ¿no? porque ¿sabéis qué? porque caminar hacia lo común es llegar a acuerdos en lo que puede ser común para la mayoría la transición la hicimos así la transición la hicimos así personas que no nos teníamos ninguna empatía y que nos tratábamos de usted nos sentaban en una mesa a decir ¿qué nos une? ¿qué tenemos en común que queremos para este país? y eso salía pitando para los grupos parlamentarios para que se redactaran textos si ahora no somos capaces de construir en dibujar lo común no haremos acuerdos en nada y eso peligrará muchas cosas para caminar desde luego más de gris sería también en tercer lugar para esto de más y mejor valores pues asumir que mejor es mejor que más os lo he dicho al principio mi padre mi padre que ya sabéis que era un trabajador no cualificado cuando nos daban una paga y decíamos que nos íbamos a galerías preciados perdón no íbamos al corte inglés porque éramos asturianos y teníamos que ir a galerías preciados según nuestro padre porque el dueño de galerías era asturiano pues mi padre siempre decía compra caro que eres pobre y cuando su nieta ya con su paguilla del abuelo iba a esa tienda que ya sabéis que es tan barata de un señor muy listo y que ha hecho un negocio y se ha convertido en una de las grandes culturas de origen gallego y volvía con una bolsa llena de montones de cosas y dice mira, mira qué blusa abuelo mira, mira con tu paga todo esto y decía Dios mío no resistirá decía mi abuelo y le recordaba a su nieta compra caro que eres pobre bueno ese ejemplo de decir tengamos mejor no tengamos más y que sepamos que claramente tenemos que tener respuestas incluso una asociación como la nuestra que nos preocupa la soledad de las personas mayores pues con todas las crisis que además están viniendo y van a seguir viniendo la crisis climática la crisis migratoria y todo el conflicto de poder y de control de democracias que surge desde cerebros además arropados con mucha vida bueno pues esta radiografía con estas grandes prioridades nos ha llevado nosotros en nuestros documentos a deciros que creemos que aunque estemos trabajando en un ámbito local es fundamental tener la agenda global en nuestra cabeza y la agenda global en nuestra cabeza sin duda es la agenda 2030 que han firmado los 193 países que configuran Naciones Unidas hay 195 países pero ya sabéis que dos no están admitidos en Naciones Unidas el Vaticano porque tampoco le interesará y el país Palestina porque ya sabéis por qué se niegan los que tienen derecho al veto bueno pues los 193 países han firmado los 17 objetivos de desarrollo sostenible que de alguna manera clarísimamente es un programa electoral que tenemos que intentar cubrir entre todos y ahí hay tres grandes beneficios y recuerdo cuidar a las personas cuidar el planeta y hacerlo con el protagonismo de todos los actores y con el pacto entre todos los actores agenda que hay que tener en cuenta la segunda agenda es la europea que está bastante dormida bastante dormida la agenda 2030 se debería prolongar a ser la agenda 2030 y además recordarla que esa agenda habla de investigación de que parte del PIB de todos los países europeos se tiene que dedicar a investigación a sanidad a educación a empleo y a lucha contra la pobreza ese era el programa hasta el 20 ampliémoslo hasta el 30 y hagamos coincidir una agenda global y una agenda europea y planteemos allí aspectos para avanzar en sus cambios a nivel nacional pues yo creo que estamos en el momento de decir que las políticas que tienen que ocupar los primeros espacios son las políticas que van dirigidas hacia las personas y también si si os hubiera tocado a vosotros hacer esta intervención y hubierais mirado a unos pensadores a unos trabajos a unos investigadores etcétera etcétera pues yo creo que he recogido las prioridades comunes que son en la agenda nacional la educación tiene que ser una prioridad la sanidad otra prioridad me gusta que ese dinero que no hay que devolver y que se va a repartir entre toda Europa esos que eran 14 o 16 millones pues vayan dirigidos primero a sanidad después a educación después a otras iniciativas de empleo en tercer lugar la investigación y el desarrollo en cuarto lugar las políticas de proximidad e incluso esto ya aparece en los escritos de muchos pensadores el último al que se lo he leído es a Paquetti por lo tanto clarísimo por supuesto la renta básica y las pensiones manteniendo su poder adquisitivo y yo digo una de mi cosecha porque creo que la vais a compartir que es comentar la economía social hay y si el contrapoder de la economía social funcionara en la economía como por ejemplo funciona en los países nórdicos bueno pues no no se tendría tanto miedo y no podría hacer tantas barrabasadas algunas empresas privadas y luego voy a copiar de Paquetti algo que me parece muy importante frente a políticos que en España ahora dicen que la salida es seguir haciendo construcción de viviendas o ahora va a nacer un hospital de emergencia caray parece en el ejército ahora en alguna comunidad autónoma un hospital de emergencia en una en una nave por ahí en un terreno por ahí perdido bueno que sería la renovación térmica de los edificios en el fondo tiene que ver con algo que las organizaciones de discapacitados empezaron a hacer hace muchos años cuando hablaban de eliminación de barreras y de viviendas y barrios y calles accesibles pues ahora es seguir renovando en este caso para el ahorro energético que fui a una a la fundación Felipe González a un panel de expertos y os lo conté a la junta directiva de nuestra sociedad plasmaron la cantidad de empleo en ese campo de renovación térmica y tecnológica de edificios se podría crear y termino diciendo y en el ámbito local pues es trasladando lo global lo europeo lo nacional al ámbito local a las políticas de proximidad a las políticas comunitarias que tenemos que tenemos que aprender a que sean transversales que no vayamos cada área con nuestras orígenas que sean transversales que se pueda aprovechar de todos para construir un proyecto mejor en cada ámbito que la participación de la ciudadanía sea completa y total que sean políticas sostenidas en el tiempo con servidores públicos conocedores lo que cambien constantemente eso no pasa en otros países de Europa conocedores expertos en la materia no se van de un puesto de trabajo a otro mientras no hayan formado y trasladado toda la información a quien va a ocupar ese puesto con equipos multiprofesionales y con equipamientos abiertos desde lo local se puede hacer muchas cosas con muchísimos ojos me lo preguntaban ahora los concejales del Ayuntamiento de Madrid como ideas para eso que es reinicia Madrid y yo me acordé de cosas que he visto hace muchos años pero las he plasmado en ese escrito e incluso por ejemplo la que os voy a contar la que os voy a contar he visto que lo ha puesto Italia como una de las salidas ante este desempleo ante estos problemas de conciliación familiar por niños o por cuidado de mayores el tema de los camudos la primera vez que yo fui a Suecia para conocer que era esto que había conseguido Suecia de alcanzar el pleno empleo de mujeres después de haber conseguido el pleno empleo de hombres me encontré que en todos los municipios de Suecia había un experto de empleo del Ministerio de Trabajo y un experto del Ministerio de Igualdad que era como en España entonces Asuntos Sociales y Igualdad y agrupaban a las mujeres menos cualificadas de 10 en 10 y hacían un ranking la 10 la 1 era la que más urgencia tenía de empleo la 2 la 3 la E y la 10 y esas 10 mujeres se ponían a buscar trabajo para la 1 la 2 la 3 para ellas 10 con el apoyo de los expertos del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Igualdad y luego la 9 y la 10 acababan siendo canguros acababan siendo las cuidadoras de los hijos de las 10 pero no lo hacían en la casa de uno tenían ludotecas tenían centros culturales abiertos tenían centros de mayores abiertos con salas para juegos de niños es decir el conjunto de los equipamientos estaban al servicio de resolver un problema de la ciudadanía que hoy es un niño mañana es una mujer víctima de violencia de género o desempleada pasada es una persona mayor etc. Bueno todo esto os lo quiero decir para para dejar bien claro que hay muchas cosas que no necesaria cuestan millones y que son fomentadores de calidad de vida pero implica una visión poliédrica de la administración donde donde un contrato de cultura con un equipo multiprofesional social con alguien de educación y con alguien de atención primaria acaban dando una respuesta bueno pues terminaría diciéndos dos cosas una que analizando en general las necesidades y los servicios de atención a mayores y de forma concreta las residencias y adelantándoos que estamos redactando y trabajando en otro documento que esperamos que aporte ideas de interés sobre los centros de mayores que ya se llaman de muchas maneras centros de día hogares centros de mayores con la diferente nomenclatura y qué cosas habría que hacer para que fuese más comunitario y más útiles al conjunto de la sociedad yo quería deciros que el documento de 22 polios sobre residencias recogen muchas propuestas para que llevemos a nuestros grupos municipales para que llevemos a los parlamentos autonómicos cara a hacer eso más democracia más comunidad y más gobernanza y que hay tres cosas que en la asociación nos ha producido mucho malestar y es que las personas mayores necesitamos exigir la erradicación del paternalismo que hacia nosotros se está produciendo en medios de comunicación y en montones de personas yo no hago nada más que decir cuando alguien dice hay pobrecitos nuestros mayores yo digo no mire yo no soy de ustedes yo soy de mí misma y dejen ustedes de decirlo de nuestros mayores ya sé que no hay que ser rígidos y que puede haber hasta sentimiento diciendo esto pero hay mucho edadismo como decís los que nos gusta emplear estas terminologías y desde luego hay mucho paternalismo y falta de reconocimiento a pie de igualdad de las personas mayores y esto tiene que ver con esa filosofía preindustrial de que o eres trabajador que traes el salario o ya pasas a ir quedándote en la punta y eso no forma parte de la sociedad del siglo XX de la sociedad de derechos y de la del siglo XXI y luego otra tremenda es y es un mensaje que tenemos que ser capaces de dejar bien claro las personas mayores sobre nuestra vida y sobre nuestra muerte decidimos nosotros no permitimos que decidan por nosotros decidimos ya hay en algún momento que hay unos determinados muy pocos profesionales que pueden decidir por nosotros pero nada más y esto se está viendo en esta pandemia con esto terminaría diría diría también que queremos que creo que es el momento que tenemos que trabajar en reducir la dispersión normativa con esto recojo una reflexión del defensor del pueblo dirigida a residencias pero está clarísimo dispersión normativa y de condiciones de trabajo y que es tremendo yo me acuerdo que en el año 76 77 cuando estábamos creando las estructuras democráticas de este país una de las primeras cosas que decíamos es que poca estadística hay que pocos estudios y una de las cosas primeras era que el instituto de la juventud de la mujer del insercio hiciera estadísticas para saber qué pasaba en el país a cada uno de estos colectivos y esto se hizo pero se ha ido dejando pudrir o por descentralización o por pérdida de recursos en esos campos y la verdad es que el que no exista estadística para saber qué es lo que está pasando a este país con todo tipo de detalle es un indicador de mala democracia clarísimo y esto debemos clarísimamente de reconducirlo y que se nos haga oír en todas las instituciones para intentar mejorarlo bueno ya no puedo seguir porque me he pasado el tiempo que quería y yo quiero ver si si hay cosas importantes que quedan por decir que seguro que sí y animaros a que lo hagáis y si hay elementos que pensáis que son análisis incorrectos que también lo hagáis y termino animándoos a leer los informes sobre todo el informe más amplio de veintitantos folios sobre residencias porque hay muchas propuestas y algunas pueden ser atrevidas menos compartidas o más compartidas pero que nosotros con ello queremos llamar a muchas puertas ahora a ver si podemos contribuir a ese mejor país gracias por vuestra atención muy bien muchas gracias matilde vamos a ver ahora vamos a dar palabras como estamos en dos pantallas lo que tengo enfrente de mí lo puedo ver si levantáis la mano y de la otra pantalla por favor decir decir los nombres espera un momento yo yo la pedido a Zorin de la otra pantalla decir el nombre Bernardo Manzanares José Ángel Gómez Chamorro sí Gómez Chamorro Fernando Gómez Chamorro si es que nadie le conoce como Gómez Chamorro a ver Charu de la otra pantalla hay alguien que quiera hablar yo Fernando que no sé en qué pantalla estoy Guillermo José Guillermo está levantando la mano palabras Lázaro Gemma Gemma creo que está pidiendo no Gemma Gemma ha cerrado ah perdona no bueno pues oye hay suficiente dos cuatro seis siete palabras de momento vamos a hacer un turno que y después haremos otro si no nos alargamos demasiado hay personas que han pedido los documentos de los que ha hablado Matilde lo podéis ver en nuestra página web y si no apuntaros todavía colgados bueno vale apuntaros tampoco van a ir corriendo ahora mismo a la web espera un momento hombre tranquilos hay alguien hablando que está metiendo la pata como le he metido yo antes a ver por favor quien tenga el micrófono abierto y hablando bien quien es por favor que es que no a ver quien quien tiene el micrófono abierto es que si lo apago todo pero es que no vale oye los turnos no van a ser ni de 3 ni de 5 sino que van hablando y cuando Matilde crea que puede me levanto la mano paramos y contesta en función de lo que vaya diciendo porque habrá intervenciones que no haya que contestar no estoy para contestar por eso digo que para todos contribuir por eso así que damos la palabra a Zorin muchas gracias muchas gracias a todos gracias Fernando Matilde como siempre muy valiente en tu intervención temas muy interesantes para la reflexión algunos de los documentos que tú has mencionado he tenido acceso a ellos hemos participado otros no los he querido como decía Fernando hay temas que están que has marcado y que son de gran interés pero que van a contracorriente uno es la insistencia que parece global que recuperando la economía se salvan las personas no se antepone a lo que tú dices pero hay una tendencia muy 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 escorada a que lo importante es la economía porque de esa manera llegamos a salvar a las personas hay ahí una corriente con mucha fuerza que se está instalando en la mente de todas las personas después dentro del tema global que estás diciendo que es verdad que las grandes crisis y grandes desafíos como este la pandemia las crisis migratorias climáticas de género etcétera necesitan una gobernanza global también y veo cada vez en mayor riesgo que exista alguna oportunidad para esa gran gobernanza no solamente porque los países menos interesados en que exista esta gobernanza global tienen su derecho a veto para avanzar en aspectos sociales pero ahí veo que hay un desafío cada vez más difícil lo hemos visto con Naciones Unidas lo hemos visto con la OMS tiene que ver también con lo que tú decías de los OMS no veo realmente no soy muy optimista sobre todo teniendo a Trump que puede ganar es improbable por la crisis que ahora mismo estamos hablando racial pero me inquieta me inquieta que pueda haber ahí una un escenario un horizonte claro y después que afecta a la gobernanza global y a la política de Trump pero que nos ataña a nosotros como país cuando tú hablabas de la transición cómo éramos capaces de construir y la situación actual en España es que se está instalando una política de polarización y de discurso del odio que cada vez nos aleja a todos con una esperanza de que podamos avanzar en ese camino de la recuperación y por último una pregunta ¿alguien sabe algo del inserso? el director general del inserso ¿sabéis? ¿alguien o dónde está? ha estado desaparecido es una lástima durante tres meses y ya está gracias gracias Matilde a ti ahora parece que sí que tengo el micrófono encendido gracias por darme la palabra gracias Matilde por la charla por la conferencia por una parte tú has citado el tema de derechos y has citado el tema de no retroceder en derechos bueno yo creo que también hay que no permitir que se haya retrocedido en derechos la crisis ha retrocedido en derechos claramente a personas mayores en residencias y ha retrocedido en derechos a personas con discapacidad que se les ha quitado el derecho a la salud porque no se les ha dejado hospitalizarse y eso es muy grave es una para nada vale tener unos derechos y de golpe hay un problema y se dice bueno sí derechos pero de algunas personas solo de aquellos que tienen más posibilidades de vivir más tiempo etcétera yo creo que eso es un tema importante el tema de derechos no puede retroceder pero no puede retroceder en la práctica no solamente en la teoría luego has hablado de renovación térmica como un nicho de movimiento importante económicamente en vez del de la construcción me parece muy bien renovación térmica de edificios renovación tecnológica de edificios pero también hay un tema muy importante y que también es un gran tiene unas grandes posibilidades de trabajo la renovación de los cuidados la renovación de los cuidados pide muchas cosas por ejemplo en el caso de las residencias pide que haya opciones tú decías que los mayores decidamos sobre nuestro futuro difícilmente podemos decidir sobre nuestro futuro si solo existe un tipo de residencia y es la única a la que tenemos opción debería de haber otras muchas opciones de vida que no tuviesen que ver con una residencia tal como se contempla ahora y sobre todo que no se contemplen como unas residencias masificadas en las que las personas están allí porque no tienen más remedio en que relatores de Naciones Unidas sobre derechos humanos están totalmente contrario a ellos y piden la desinstitucionalización en que hay fondos europeos para la desinstitucionalización y sin embargo en España se siguen dando por buenos la creación de nuevas residencias masificadas y además esas residencias casi seguro que dentro de unos años no sé cuántos pero se reconstituirán para que sean más acordes a las necesidades de los residentes y cuando se haga se va a hacer con fondos públicos cuando mientras se hace mientras se crean esas residencias se crean por fondos privados con fines económicos claros con fines de ganancias económicas importantes yo creo que el tema de la renovación total de los cuidados unido a las dos cosas que has citado anteriormente y con el orden que tú las has citado sanidad y educación son tres de los temas importantes que deberían de considerarse en la política general española por mi parte ahora cierro gracias Pepe Manzanare buenas tardes nuevamente a todos gracias Matilde por hacer esta aproximación que creo que compartimos estas dos partes de en primer lugar de un diagnóstico de la situación y con algunas alternativas yo creo que no nos va a dar mucho tiempo esta tarde pero algo se puede gozar de cómo de cómo mejorar y dar alternativas específicamente lo que es de la asociación pero creo que a nivel general yo en la primera parte Matilde compartir en que en primer lugar yo diría que la crisis del 2008 la continúa el coronavirus y venimos ya de una crisis anterior que es el modelo neoliberal el modelo neoliberal es la madre de todas las batallas no solamente nos trae menos empleo más precariedad sino más desigualdad es lo que Stiglitz decía el 99% frente al 1% es decir crecen las desigualdades y yo creo que esto es lo que es muy difícil de romper Matilde y ahí es donde estamos la famosa correlación de fuerzas que decíamos cuando éramos más jóvenes y desde el punto de vista sindical para hacer un buen convenio pues tenía que tener mucha gente y muchas fuerzas entonces yo creo que ahí en este tema del diagnóstico no me da tiempo pero sí que pusiéramos algo que está de alguna forma estos días en los debates que la globalización no ha funcionado se nos ha vendido por así decir una moto sin manillar o una lavadora que no funcionaba ¿por qué? entre otras cosas porque hemos visto los déficits en el propio funcionamiento de nuestras economías no hemos tenido los productos que necesitábamos con lo cual se está repensando lo que es producción no la autarquía y no meternos en nuestras fronteras pero sí repensar una cierta soberanía en nuestra producción y eso tiene que ver mucho más en la soberanía alimentaria productos de proximidad que decían por tanto yo creo que hay toda una batería de cómo reconducir esta globalización que no solamente es injusta sino que es ineficaz en lo económico ¿no? Desde el punto de vista político has dicho todos los temas de gobernanza además democracia yo creo que aquí tenemos un gran problema ¿no? Yo creo que sí el problema es decir que es cómo nuestras sociedades pueden superar el populismo el conflicto y apostar por la negociación por el acuerdo que es más democracia para ser más eficaz la resolución de los problemas que eso es la política ¿no? Bueno yo creo que eso ahí también lo dejo para que todos lo comparto contigo yo creo que el tema de la desigualdad por acabar y no extenderme mucho el reto de futuro es que la distribución primaria de la renta siempre viene del empleo hemos dicho cuando éramos estábamos en el sindicato que sin empleo no hay futuro ¿no? o todo empieza por el empleo una renta básica puede solucionar el tema pero no te da esa identidad y ese sentido de pertenencia de alguien que trabaja en una comunidad que es reconocido con un cierto rol etcétera entonces yo creo que el tema del empleo la reducción del tiempo de trabajo los beneficios compartidos de la productividad por el tema de la digitalización tienen que estar en uno de los primeros lugares compatible o complementario con la renta básica estoy de acuerdo ¿no? en fin hay muchas tareas y me ha llamado la atención y ahora sí con esto sí que acabo el tema del voluntariado que había dicho que no hay yo estoy experimentando estos días en retiro y es una información que viene del propio ayuntamiento que están habiendo un aluvión de voluntarios pero que no hay tantas demandas o sea hay más voluntarios que demandas ¿no? entonces yo creo que está habiendo un sentimiento de voluntariado de solidaridad que a veces no tiene los cauces suficientes o a veces las necesidades no están identificadas como para poderlas casar esa digamos oferta de voluntariado con las demandas sociales en fin me quedo aquí y lo demás comparto claro micrófono ahí va ya buenas tardes en primer lugar Matilde muchas gracias por el lenguaje tan coloquial tan claro y tan concreto que utilizas porque creo que es el primer punto para la democracia el que todos comprendan es lo que se dice y cómo están escritas las leyes y lleguen a todos en segunda parte José me has pisado el tema del voluntariado que lo había dejado Matilde en puntos suspensivos y yo quería comentar también que sí que hay mucho más voluntario pero los cauces han sido muy dificultosos al estar cerrados los servicios sociales los cauces para llegar a las personas que pudieran necesitar esas ayudas y por otra parte respecto a las personas mayores a todos a la población en general creo que nos tenemos y ya me meto yo en el grupo que hacer conscientes de nuestras decisiones hay muchas veces que hablamos de los derechos pero no hablamos de las obligaciones y creo que cada uno de nosotros tiene la obligación de hacerse consciente de explicar sus deseos y de buscar vías para llevarlos a cabo sí creo que hay que habilitar cauces para esa participación y creo que como tú has dicho desde las políticas de proximidad sería la forma más adecuada y nada más muchas gracias José Ángel Gómez Chamorro Hola Buenas tardes otra vez es un gusto encontrarse con tantos hombres y mujeres tan sabios en la materia de las que estamos hablando uno se siente un poco pequeño yo os pongo por el tres o cuatro cosas encima mejor tres para no alargarme mucho de la percepción que uno tiene de lo que ha pasado en Madrid con el tema de mayores yo cuando me incorporé a la asamblea de Madrid y entré en el despacho que tuvo Matilde es un problema porque lo tiene todo muy ordenadito y además lo tiene todo muy escrito y empecé a seguir el camino que ya tantas y tantas veces nos ha marcado a los demás lo primero que hicimos efectivamente fue un protocolo único para todas las residencias un protocolo único de actuación y desde luego la participación como bien mencionaba Matilde de familiares nada de esto como es lógico se nos admitió por la mayoría popular y la ofensiva que tuvieron es algo que Matilde y que decía Fernando que hicieron un decreto de comité ético en residencias de mayores comité ético que se aprobó en abril del 16 si no recuerdo mal y que nunca se aplicó a mí me pareció bien y es más les felicité y nunca aplicó porque nunca se constituyeron nunca funcionó pero fijaros lo que pasa en la comunidad de Madrid cuando se transfieren las residencias del CERSO esa transferencia que la hizo Matilde fue acompañada por mil millones de pesetas aprobadas en el Senado si no recuerdo mal Matilde me corriges para mejorar y reparar adecuar aquellas residencias que en el territorio pudieran estar más o menos algo deteriorado en la que Madrid no se hizo ni una sola inversión y es más se hizo algo tremendo que es transformar un centro de mayores como era el de Peñuelas a una residencia de asistidos porque la tenía que inaugurar rápidamente el señor Arnal y por lo tanto en las residencias de Madrid no se ha hecho ninguna inversión hasta que se hicieron en algunas residencias como la residencia del Carmen o la de Gonzalo el Bueno hasta el plan E de Zapatero fijaros la barbaridad además seguimos funcionando con protocolos del 2007 creo que algo ha cambiado el mayor el gran dependiente dentro de la residencia y no hay un órgano de participación adecuado a mí me parece que esto es uno de los problemas reales que existen en las residencias de mayores de la comunidad esto no no viene a justificar lo que ha pasado podía haber pasado también el problema yo dije el problema en el parlamento que el problema de las muertes en las residencias de mayores de la comunidad de Madrid era del virus pero la falta de dignidad en la atención y en el fallecimiento de todas estas personas ha sido muy importante falta de personal falta de personal cualificado hay un problema estructural y otro programa de modelos decía antes Bernardo y es verdad que también Matilde lo ha dejado decir y algunos compañeros más que es verdad que nosotros tenemos en Madrid un único modelo residencial y no tenemos un modelo residencial intermedio entre lo que es el hospital de Medial de la estancia y la residencia por lo que hemos convertido camas de media y larga estancia hospitalarias en las propias residencias es decir todas las residencias 25 residencias de Lama más del 30% de esos residentes están indicados para hospitales de mera y larga estancia y además no hemos potenciado los servicios de proximidad que tantos hemos trabajado Marichu Teresa y Miguel Roldán que tanto hemos trabajado en el partido por ponerlos en marcha hay un problema estructural hay un problema de modelo y también me parece a mí que hay un problema de negocio y toda la patronal lo mismo yo lo he hablado un día yo en una ocasión dije que había que hablar con una patronal y la patronal ha terminado hablando en el Congreso de los Diputados porque no toda la patronal de la residencia es lo mismo tenemos que hacer un estupo hay gente que hace las cosas bien que viene desde hace muchos años trabajando en el sector que no podemos dejarla atrás y por último a mí me parece que junto con la participación los ayuntamientos tienen que tomar partido activo muy activo por encima de las consejerías de la comunidad en local atención a nuestros mayores sobre todo en el cambio de modelo de la asistencia domiciliar ayuda domicilio tiene que cambiar una cosa es la ayuda a domicilio la limpieza del domicilio y otra cosa es la atención al domicilio con el fin de mantener al mayor en su entorno familiar comunitario gracias gracias guille guillermo bueno buenas tardes como siempre un placer Matilde yo me voy a ir un poco más en lo global con dos aportaciones si me lo permitís primera yo creo que el neoliberalismo que hoy vivimos que es un giro más es un problema de marco de interpretación no es solo un problema de economía es un problema de valores y de forma de vivir y creo que se lleva o que se gira es esto lo del elefante es el sálvese quien pueda y el romper lo colectivo a mí me preocupa mucho y no sé qué respuestas estamos dando y también el desapego por lo político por lo colectivo por lo común el que cada uno esté en su isla yo no sé si tenemos un discurso alternativo a esto y si estamos llegando a la gente incluido a los propios mayores cuando pasan cosas como las de las residencias y demás mucha gente lo que hace es cabrearse con todo con todos y desapegarse y desprenderse y además pensar que la respuesta es pues un dictato unipersonal o que cada uno se defienda por lo tanto yo creo que el virus este del miedo a mí me preocupa seriamente y no sé cómo responder y el segundo reto que me gustaría introducir también un poco en función lo decía el amigo Pepe Manzanares que nosotros también en parte lo hemos observado es que el empleo ya no es lo que era es que hoy puedes tener empleo y ser pobre es que hoy puedes tener empleo y que el empleo no cubra con ninguna de las facetas de identidad tú ves la vida laboral de los jóvenes por ejemplo o de la gente que está en precariado y ha pasado por 10, 15 20 empresas en absolutamente nada de tiempo por tanto ya no parece que haya una carrera profesional un empleo que inserte y justo esta gente lo que está es también sobreviviendo a corto plazo sin un proyecto a medio largo plazo y sin un proyecto político por tanto a mí me preocupa muy mucho cómo respondemos al menos a estas dos cosas muchas gracias como siempre por los aportes Matilde por la claridad y por los textos y yo creo que entre todos seguiremos intentando pensar cómo responder a estas cosas Lázaro micrófono ahora bueno antes de decir la reflexión que iba a decir quería transmitiros que como algunos de vosotros pues a lo mejor no habéis recibido los documentos nuestros quienes deseen recibirlos yo creo que lo mejor es escribir al correo de la asociación que es asociación contra la soledad todo junto arroba gmail.com o sea asociación contra la soledad arroba gmail.com ahí con que nos digáis quiero recibir los documentos porque yo me imagino hemos hecho fundamentalmente tres una reflexión es ante el COVID otra ante el sistema de cuidados muy general pero muy importante y otro que está difundiéndose hoy que es un documento amplio mirando al futuro de los cuidados y de la residencia o sea que escribirnos al correo y en esta semana os prometemos que os haremos llegar o los tres documentos si los pedís o dos o uno lo que queráis segundo yo quería agradecer a Matilde tenemos el privilegio de trabajar con ella y estoy totalmente de acuerdo en estos objetivos que nos plantea de más y mejor democracia más y mejor gobernanza y más y mejores valores yo creo que lo que se trata es de que del COVID salgamos mejores y para salir mejores estas son las tres cosas más fundamentales yo quisiera también plantear como un objetivo que me he planteado personal y dos objetivos también cara a los demás ya más concretitos un objetivo más concreto pero que entra dentro de lo que Matilde ha dicho es que luchemos por salvar y mejorar los servicios públicos yo creo que los servicios públicos son los que nos salvan en las catástrofes y los que garantizan la igualdad hay que salvar la sanidad hay que salvar la educación hay que salvar la dependencia hay que salvar la dependencia y los servicios sociales en general y hay que salvar las pensiones y hay que salvar el empleo pero los servicios públicos los que garantizan la igualdad por tanto yo creo que este es un objetivo común que deberíamos sacar de esta crisis para ser mejores el otro común se refiere a los valores y es que tendremos que esforzarnos en mejorar la educación y sobre todo la educación cívica yo pienso que desde que recuperamos la democracia ningún gobierno y digo ninguno ha hecho un esfuerzo suficiente por mejorar la educación cívica de los ciudadanos y así somos un pueblo que tiene escasos valores cívicos que lo común no lo importa y que abundamos en la falta de respeto en el fondo muchas de las cosas que hay que hacer es aprender a respetarse escuchar lo que otros dicen tolerar las ideas de otros aunque discrepemos y también respetar las conductas de otros yo creo que ese es objetivo dos objetivos respetar defender y valorar los servicios públicos eso tenemos que luchar porque no es tan creíamos que teníamos una buena sanidad y no era tan verdad una buena educación una buena dependencia y no era tan verdad una nueva sistema de pensiones y está en peligro y luego a nivel personal yo me planteo un poco que tenemos que aprender a prescindir de lo superfluo y centrarnos en lo principal es decir para qué queremos tener en el armario tantos vestidos o tantos pares de zapatos o para qué queremos ir todas las semanas a celebrarlo por ahí haciendo gastos en un restaurante o para qué es decir hay muchas cosas que son superfluas a mí a nivel personal se me plantea tal vez obligado porque soy una persona de riesgo y no voy a poder tener esa cercanía física a muchas personas pero sí se me plantea que hay cosas que no son necesarias que son superfluas que puedo prescindir de ellas y sin embargo centrarnos en lo principal yo creo que lo principal para mí personalmente son las relaciones humanas es la convivencia son los otros y esto yo creo que lo tenemos que aprender esto está en los valores que Matilde decía por tanto ahí os dejo yo mi propuesta sobre todo defender defender los servicios públicos por encima de todo y trabajar por la educación ciudadana es la educación por la convivencia es la educación por el respeto si hacemos estos dos logramos estos dos objetivos saldremos mejores de la crisis nada más muchas gracias Matilde muchas gracias un momentito que le doy aquí a una persona que viene Matilde ¿quieres decir algo o seguimos con el turno y después? quería decir un par de cosas muy concretas pero no de debate sí por primero sobre la sobre la última con ironía comentario de Azorín del inserso desaparecido es que por ejemplo los mayores una de las cosas en las que tenemos que insistir es lo importante lo importante que es que cuando una persona llega a un cargo público no quiera empezar el libro no quiera empezar la Biblia desde el primer desde la primera página coño si la Biblia ya está escrita mire usted respetando la Biblia que puede seguir aportando y entonces lo que ha pasado en esta ocasión es que no solo han dicho no es un servicio esencial los servicios sociales y todos a su casa sino que nadie ha protestado y que incluso no ha visto la oportunidad de decir bueno pues si no somos esenciales vamos a seguir trabajando en donde me lo dejó el compañero que se ha ido y al que yo le he sustituido eso es lo mínimo que una mente inteligente debe de hacer y eso a mí me tiene muy enfadada porque se han interrumpido montones de trabajos que podían ser útiles si los había empezado el anterior pero lo digo para todos esa soberbia de yo reviso todo revíselo después de que haya continuidad no interrumpa nada eso era un tema que es que tiene que ver con más democracia y con mejor gobernanza pero tanto Chamorro como Bernardo han hablado un poco Bernardo más de los hábitats alternativos y mucho más diferentes y Chamorro ha venido a decir que solo había un único modelo en el documento en el documento intentamos recordar que esto no es cierto si uno va a los documentos del inserso del 89 el ministerio en el 88 en el 89 y el inserso ya antes en el ministerio de trabajo tenía mucha producción y de mucha calidad y cuando en el 90 se aprueba el plan gerontológico cuando uno lee el libro blanco y lee el plan gerontológico ve la cantidad de alternativas primero la atención domiciliaria y la teleasistencia que no tiene que tiene que tener innovación y protocolos diferentes según estemos ante una persona con problemas cognitivos o sin problemas cognitivos por decirlo así en plan general después eran los pisos tutelados después eran las viviendas compartidas las viviendas colegiadas después eran las viviendas que permiten que viva otra persona el trabajo intergeneracional que se hizo entre el inserso y el instituto de la juventud cito algo que conozco bien y que luego se siguió en otros documentos cuando uno lee el documento el libro blanco del plan de la ley de la dependencia e incluso la ley de la dependencia ya otros equipos humanos siguieron hablando de muchos modelos para atender a las personas el problema es puedo tirar de hilo de lo que ha dicho Guillermo y Mazanaris el problema es que de pronto alguien viene diciendo yo te lo resuelvo solo con que tú me des dinero y yo te lo resuelvo y entonces tú ya interrumpes toda una dinámica comunitaria y de solución de problemas pero sí me parece muy importante que eso lo veáis porque porque es fundamental y quería deciros todos los que estamos aquí estamos en diferentes organizaciones tendríamos que ser capaces de concretar los millones que van a llegar a educación y pedir que se establezcan unas prioridades que tiene que ver con la educación integradora y con la educación igualitaria y descender a temas muy concretos y hacérselo llegar a la comisión del congreso nuestros documentos nosotros somos unos descarados y los hacemos llevar a esa comisión del congreso y a todas las comisiones que sabemos que existen dirán y estos imbéciles que nos mandan aquí estos papeles pero da lo mismo imbéciles o no reciben nuestros papeles y hay que llevar propuestas en educación y propuestas en sanidad por ahí escondidito detrás de Feli pues hay un hombre que ha tenido mucho que ver con el diseño sanitario en Asturias y en Cantabria y lo ha hecho muy bien en mi tierra desde luego y en la que he sido diputada 10 años también entonces aunque los que hemos tenido que estar en hospitales pues yo me encanta ir a ver a mi oncóloga y me encanta ir a ver a mi cirujano y estoy encantado me salvaron la vida pero pero digo la atención primaria el dinero que llegue a sanidad tiene que venir la atención primaria la atención primaria tiene que ser muy fuerte la atención primaria y la enfermedad comunitaria tiene que expandirse en este país nosotros no estaríamos haciendo este debate de sociosanitario en residencias si hubiera una potente atención primaria que te llevaba también las cartillas de las personas que están en residencias y una parte de sus horarios tiene que ver con atender por ejemplo sin y eso sería una tarea importantísima a recoger y quería deciros que además de los informes que os hemos recordado también está en nuestra revista en esa revista por ejemplo hemos resumido una separata del defensor del pueblo el defensor del pueblo ha hecho una separata sobre residencias nosotros recogemos cosas pero por ejemplo ya que está Feli y ha sido la responsable de servicios sociales del gobierno de Cantabria cuando el defensor del pueblo fijaros ese mejor democracia y mejor gobernanza cuando el defensor del pueblo le pide a las 17 comunidades autónomas información sobre determinadas cosas el promedio es que es que como mucho contesten 10 siempre quedan por ahí 7, 8 o 9 que no contestan en el caso de Cantabria hay en la separata lee la Feli porque eso te corresponde a ti dos o tres citaciones a el buen hacer y a las buenas propuestas en torno a residencias hechas por por el gobierno del cual tú eras la directora así que no dejes de leer esa separata que la pinchas en la propia en la propia revista de 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 cuéntame de la asociación pero que si no te la te la rendío yo la separata completa del librito amarillo de bueno esto quería decirlo por 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 cerrar un par de cosas lo otro no quiero entrar porque es un es sumar es sumar las reflexiones que habéis hecho que todas me parecen muy ricas muy bien gracias Matilde abrimos un segundo turno para terminar a las 8 que yo creo que dos horitas está muy bien que si no después nos damos a tracones y nos volvemos quieren hablar Marlis del Pilar eso Pilar a ver quién más Feli o Fernando o los dos alguien más los dos los dos pues los dos Fernando piden la palabra ya 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 eh 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 alguien más pues hay tres palabras una doble de acuerdo pues ha sido un placer moderar este grupo con lo breves que soy espero que sigamos en esta misma línea adelante Marlis micrófono ya vale bueno pues es un placer oíros porque la verdad se aprende muchísimo y Matilde una exposición excelente estoy completamente de acuerdo con los objetivos y con lo que has ido diciendo y eh yo iba a apuntar una cosa que ya casi casi la ha apuntado Lázaro yo veo que que nos hace falta eh una cosa que es confianza educar en la confianza o construir o reconstruir la confianza que puede estar en cualquiera de los apartados que ha señalado Matilde porque tenemos una sociedad hoy en día que está absolutamente dividida y se ve un odio y un resentimiento que yo no pensé que que podría yo vivir a lo largo de mi vida ya me bastó cuando era adolescente eh con todo lo que montaban los fachas y los muertos que había en manifestaciones y demás yo creía que ya había visto lo suficiente y veo que no hemos retrocedido muchísimo y la verdad es que si no reconstruyes la confianza eh en todos los sectores confianza yo que sé en los políticos por ejemplo en la política confianza en lo público eh no no vamos a conseguir muchas de esas cosas lo que pasa es que la confianza en lo público se reconstruye también a través de lo que hagan las administraciones públicas sus propios ministros sus propios directivos eso de la administración poliédrica me ha parecido fenomenal porque realmente cantidad de veces eh estamos en la administración trabajando desde una parte y estamos fastidiando o empeorando casi nunca mejorando lo que hacen los de la otra parte porque nadie se ha dedicado a construir conocimiento y después escalarlo es decir si yo me dedico a migraciones pues tendré que construir todo el conocimiento posible migraciones pero al mismo tiempo saber a qué otras administraciones o no sé unidades del estado o las unidades autónomas les va a afectar y cómo y en la medida que lo conozca podré construir lo mío mejor quizá construya menos pero construyo como dices tú mejor entonces la confianza si no la restablecemos no no pero la confianza a todos los niveles tanto para la actuación de las administraciones también los ciudadanos porque pasamos la vida criticando a los políticos los nuestros los contra y los de al lado y nosotros no tenemos ninguna responsabilidad claro es como decía Lázaro ningún gobierno se ha dedicado a educar en valores a la ciudadanía a todos no solamente a los niños en el colegio los universitarios y cuando ya salimos de la universidad todos los demás es que de vez en cuando tendríamos que reciclarlo la confianza no es algo que llueve de arriba hay que construirla y hay que construirla cada uno con su responsabilidad porque no solamente es cuestión de los políticos es cuestión de los jefes es cuestión de no sé es cuestión de todos entonces en ese sentido sí que me gustaría hacer esa aportación que ya os digo casi toda la hizo Lázaro gracias gracias Pilar hola hola buenas tardes yo la verdad solo quería un poco saludaros ya que somos personas humanas a mí esto de la tecnología me viene un poco grande es la primera vez que estoy en esto y entonces pues no encontraba lo del micro y tal o sea que no he podido decir nada entonces bueno pues nada mi nombre es Pilar ya lo veis ahí Pilar Monreal estoy en la mesa de mayores y de diversidad funcional del distrito de retiro por lo que solamente conozco a a Pepe Manzanares a Lázaro y a Matilde porque vinieron hace poco aquí a la Junta Municipal a darnos una charla y al resto pues encantada de conoceros a todos espero que en algún momento podamos vernos así más cerquita unos de otros porque eso es lo que como decía Lázaro las relaciones humanas esto es lo que necesitamos necesitamos ponernos en el lugar de los otros para comprender cómo se sienten eso lo decía antes también Matilde yo siempre pregunto qué es lo que querría yo cómo querría yo vivir si no pudiera vivir ahora ya en mi casa y lo otro y lo otro que también decía ya que no lo soporto es lo de nuestros mayores nuestros discapacitados nadie dice nuestros negros ni nuestras mujeres de la limpieza ni nada de eso eso no lo puedo soportar entonces bueno solamente eso porque me tengo que ir a otra historia que quiero ir a aplaudir a mi centro de salud y bueno pues encantada no he podido leer los documentos porque me ha llegado esta tarde esta invitación y cuando los lea ya lo he pedido ahí que me los mandéis pues espero que nos podamos volver a ver y a seguir hablando de esto gracias a todos gracias Pilar y ahora le doy la palabra le doy la palabra a los dos participantes de Cantabria y que ellos digan quién habla primero pues voy a hablar yo hola me parece muy bien bueno lo primero muchas gracias por esta oportunidad no solo por oír a Matilde a la que felicito y quiero profundamente sino a todos vosotros habéis dicho todos un montón de cosas interesantes lo primero quiero reconocer que comparto totalmente de Matilde la visión que has planteado y los objetivos estratégicos me ha llamado la atención tu llamada a la necesidad de los comités de ética cosa que estando yo en mi fase sanitaria hicimos mucho en Cantabria y formamos a bastante gente en ese ámbito y luego en el ha habido otra persona que ha hablado de un nuevo modelo de cuidados nosotros durante la legislatura que ha sido la anterior en la que trabajamos profundamente en ese cambio de modelo de cuidados centrado en la persona diseñamos un marco normativo que es otra de las cosas que como he tenido la oportunidad ya de leerlo del documento sobre residencias me parece fundamental que exista una cierta conexión entre la normativa de las 17 comunidades porque cualquier persona requiere tiene que tener el mismo derecho de atención sanitaria educativa y social en cualquiera del ámbito territorial del país no importa que en Cantabria hayamos ido listos y pongamos en marcha una normativa estupenda que ahora mismo el propio partido que me nombró la tiene frenada porque supone un cierto deterioro económico para el negocio empresarial y yo sé que hay empresarios del ámbito residencial buena gente y con mucho interés en este ámbito pero hay otros que no es así y aquí se mide el metro cuadrado por lo que cuesta y si yo digo que tiene que haber 70% de habitaciones individuales se discute conmigo hasta la saciedad es decir que hemos hecho cosas buenas y luego quería hablar un poco de mi sensación ahora mismo en la salida del COVID como yo soy enfermera recién jubiladita pero enfermera me siento hasta medio y yo creo que ha sido la jefa de enfermería del famoso hospital de Santander que ahí hay miles de personas que estaban a su cargo 14 años nada menos bien yo creo que esta pandemia nos ha dejado a la población muy tocada en cuanto hablaba una persona ahora de la confianza y yo diría además del miedo nos ha llenado de miedo por lo tanto desconfiamos absolutamente tanto de las cabezas pensantes que puedan salir en la televisión dando datos como hasta del propio compañero que podamos tener al lado y ese miedo está constituyendo desde mi punto de vista un terreno lleno de minas lleno de minas que por un lado tienen que ver también con el tratamiento político que estamos viviendo continuamente de desagrado de malos modos en el propio estado español aquí en Cantabria hoy leía curiosamente que parece que la educación el buen trato en el parlamento cántabro se tiene un poco a gala luego por otro lado el tema de las ayudas la renta social básica y demás yo creo que en este país si que ahora mismo yo desconozco si hay una estrategia un proyecto de salida común en el que podamos hablar de mejor gobernanza de objetivos comunes y demás lo desconozco creo que no ha llegado a mis manos ningún documento global todo lo que se habla de ayudas que obviamente hay muchas personas que han quedado con mucha más grado de vulnerabilidad del que había si no procuramos además una mejora y un nuevo rediseño del empleo de lo que este país va a ser esto al final va a ser un fracaso porque hay ya países en el norte de Europa que pusieron en marcha una renta mínima y después de los dos años pues se dieron cuenta que las personas se habían acostumbrado a no trabajar y eso hablaba alguien de autoestima y de reconocimiento social eso es un problema serio el empleo ha variado lo hemos matizado de otras maneras se ha vuelto mucho más técnico más accesible a personas con un nivel de formación todo lo que es telemático ahora mismo nuestro hospital Valdecilla en este momento muchas de las consultas se hacen telemáticas es decir esto a nivel de la población en general ¿dónde le va a dejar? ¿qué suelo qué estratos social laboral vamos a propiciar? y luego otro miedo otra mina que yo no sé intuyo es lo fácil que olvidamos lo fácil que está siendo la desescalada lo fácil que ya tenemos alguna comunidad autónoma como la mía el país vasco yo soy nacida en Donosti ya empieza a tener algunos brotes y lo fácil que va a ser es olvidarse de lo que yo ya en enero anuncié aquí en Cantabria en un grupo de amigos que el problema no iba a estar en nuestra sanidad nosotros tenemos un hospital magnífico que ha tenido una oportunidad estupenda de demostrar su estupendo nivel si no iban a ser las personas mayores y así ha sido y así ha sido y hemos ido tarde yo cuando os oigo y oigo en la televisión y leo en la prensa lo que ha ocurrido en Madrid es que los pelos como escarpias o sea es increíble que se haya podido seleccionar usted no me lo mande esto es impresentable nosotros escribimos un documento que os lo voy a hacer llegar sobre la coordinación sociosanitaria y el gran trabajo que tiene obviamente la atención primaria pero en estos momentos si recordáis las noticias en cuanto a la pandemia no había una atención primaria presente todo eran respiradores hospitales hospitales de campaña ¿y dónde estaba la primaria? pues los han utilizado obviamente para estar en primera línea de fuego como una tropa pero quitándole el valor de poder ir a los domicilios sobre todo todos los ayuntamientos conocen su mapa de personas mayores y han sido sustraídos abandonando a estas personas mayores en su propio entorno es decir bueno me ha encantado voy a dar la palabra aquí a Fernando doctor Villoria como le llamo yo en bromas y no es doctor coloquialmente y muchísimas gracias por esta oportunidad y un gran saludo y un abrazo a todos gracias muchísimas gracias buenas tardes muchas gracias por la oportunidad de compartir y de aprender de todos vosotros y bueno y especial a Matilde por haber sido la introductora en estos foros y me parece muy interesante quería añadir solamente un aspecto que es como ha acabado Feli porque el resto del marco teórico etcétera me parece perfecto y el marco estratégico en el tema de las de las residencias y esto viene a cuento de que el otro día hace unas semanas a raíz de todo el tema de las residencias hubo alguien que dijo hay que pasar las residencias a sanidad y yo me alarmé me alarmé y escribí un documento que lo tengo y lo pongo a vuestra disposición sobre lo siguiente sobre la independencia de los servicios sociales de la sanidad es decir la sumisión de los servicios sociales a sanidad tal como lo ve los de la sanidad la gente de sanidad que yo soy de sanidad me parece que es una pérdida importante y el documento empecé a llamarle alegato a favor de la independencia de que no haya una sumisión a lo sanitario porque tal como se ha visto bueno y además leyendo leyendo la ley de dependencia mal llamada dependencia pero por apreviar la palabra sanidad aparece dos veces si ponéis el buscador es realmente o sea que dependencia la ley de dependencia no estaba pensada en la sanidad pero desde la sanidad del mundo sanitario que es hospitalocentrista lo que ve es y en la epidemia esta se ha visto actúa sobre la oferta inmediatamente sanidad dijo más respiradores más respiradores y eso pues no tienes que ver esto pero tienes que actuar sobre lo que decía antes Félix sobre la demanda y la demanda donde estaba la demanda es estaba felizmente viviendo al margen de todo esto en las residencias o en los domicilios siendo las residencias domicilios de las personas por lo tanto este hospitalocentrismo es dañino porque hay una frase que dijo un antiguo consejero de sanidad de una comunidad autónoma que dijo la sanidad y los servicios sociales son vasos comunicantes y a todos nos pareció ah mira que ingenioso pues no lo que lo que lo que se debe y es el documento que escribimos a lo mejor precipitadamente pero tiene la idea de que la independencia es fundamental y hay un concepto que quiero resaltar y que ahí lo explicamos es la convalescencia es decir un hospital y yo soy director médico de un hospital cuando hay un paciente que no puede salir porque no tiene autonomía esta discapacidad tiene una discapacidad transitoria entonces le decimos en el hospital que queremos que se vaya a casa y dice uy un paciente social y eso tiene una connotación muy negativa paciente social este es un paciente social y que se vaya que se lo lleven el ICAS o los servicios sociales claro esto es lo que hay que combatir y buscar elementos para que ese paciente no sea despreciado en un momento en que la actual la estancia medida en los hospitales son siete días y esa convalescencia le tiene discapacidad o transitoriamente durante semanas o lo que sea cuando se convierte en permanente es cuando estamos en el otro ámbito bien quería decir eso en este en este en este legato la independencia es la que da la autonomía y la supervivencia y además tener unos valores propios que no sean dependientes de otra estructura que nos va a ver como su vaso comunicante por aquí se van los pacientes y por lo tanto y el otro documento también que nos ha gustado por mi responsabilidad en las reclamaciones patrimoniales es sobre la responsabilidad patrimonial de la administración en este en este la gestión de toda esta pandemia va a ser tremendo la responsabilidad y es otro tema que también me gustaría reflexionar nosotros hemos bueno un pequeño boceto sobre ilustrar por donde pueden ir estos temas muchísimas gracias y perdón por la extensión nada gracias como nos quedan unos minutos hay petición de una palabra más hay alguien que quiera también decir alguna cosa Bernardo hola buenos días hola Alicia la fundación Alicia fundación Alicia cierra el micrófono fundación Alicia cierra el micrófono no lo oye Fernando cierra cierra tú es que no sé yo cerrar esto ahora mismo fundación ahí va hay que esperar porque ya a ver pues es que es imposible leerlo ese es el problema pero pone algo de contraste Alicia Alicia oye por favor fundación Alicia ¿cómo se cierra esto? oye por favor le permítese que en el rato este haga mi petición que es muy breve no se va a enterar la gente Bernardo si me vais a enterar soy breve bueno venga pues venga por favor por favor consultar el chat porque hay bastantes cosas pidiendo cosas en el chat estamos Bernardo estamos copiando todo lo del chat para hacerlo eso es lo que quería eso es lo que quería Marichu espera compañera fundación de Alicia y Guillermo fundación perdón quita el micrófono quita el micrófono que lo tenía quitado no te preocupes nos hemos enterado de toda la conversación venga gracias Marichu y después me ha dicho alguien más Bernardo y nadie más ¿no? esto es como en la oficina ahí de pronto uno habla alto oye los escuditos que están ahí es que son personas que están atendiendo a la videoconferencia y además están haciendo sus labores cada uno trabajando donde crea que tiene que estar Marichu y Matilde y terminamos bueno buenas tardes a todos y a todas no he pedido antes la palabra porque la verdad es que ha sido un gusto esta tarde escuchar y bueno hay tantísimos temas y todos los que estamos aquí tenemos una gran capacidad de influencia yo creo si sabemos confluir pero cuando ha intervenido Lázaro me ha encantado la visión que ha planteado de la educación cívica de la necesidad de respeto del trabajo comunitario y bueno sí que quería apuntar que cuando yo creo que en general pensamos en educación y rápidamente se nos va la mente al sistema público al sistema académico y creo que ahí pues tenemos que meditar un poco y ser conscientes de que la educación es un derecho de ciudadanía a lo largo de toda la vida y que la educación permanente existe pero la hemos focalizado en la formación en la educación para el empleo todo lo que no es educación dentro del sistema educativo es prácticamente invisible entonces ahí sí que nos vamos a tener que dedicar y trabajar con educación para ver de qué manera la educación que está en los servicios sociales que hemos hablado poco de servicios sociales como esos servicios de proximidad que nos decías Matilde que tiene muchas perspectivas que trabajan muchos profesionales que hay muchas disciplinas trabajando ahí y una de ellas es la educación la educación social la educación familiar y yo os invito a que hagamos esa reflexión y que realmente reivindiquemos el aprendizaje a lo largo de la vida y la educación permanente que está presente pero de la misma manera que los servicios sociales han sido prácticamente invisibles también lo es la educación permanente habitualmente y tenemos ahí también muchos retos y no tiene por qué estar en la educación académica única y exclusivamente aunque también habrá que ver cómo se activa esa educación para la ciudadanía y cómo de hecho se viene desarrollando pero de una manera muy precaria y desde luego Lázaro me ha encantado que lo plantearas porque Lázaro y algunos compañeros más que habéis intervenido así que nada que me ha gustado y que por mi parte ahí estamos creo que los servicios de proximidad y la administración pública local es clave en generar participación conciencia social y trabajar con las redes ciudadanas para poder plantear objetivos comunes y hacer esa transformación de la que hablabais Gracias Matilde Gracias a todos y en especial a Matilde Gracias No, no, no Yo cuando éramos muy jóvenes y estábamos con toda esa política de igualdad que condujo a los planes de igualdad a diseñar esos trabajos y las cuotas de poder y todo esto una del equipo era Carmen Romero que era de FETE y tenía esta cosa que tenéis los enseñantes entonces terminaba la reunión y decía una cosa sanísima que al empezar la reunión decía ¿quién toma notas? porque ahora es una cosa que ha desaparecido no hay casi nadie que haga actas con lo cual estamos condenados si no hay actas a repetir o a decir que en aquello no se había quedado y al terminar Carmen Romero siempre decía bueno ¿cómo nos repartimos los deberes? entonces yo empiezo diciendo siguiente deber aquí al lado del chat o en cualquier otro momento empezar a apuntaros quién es y se compromete a ser el próximo la próxima ponente para seguir discutiendo de esto porque yo lo que os quiero decir es uno se nos puede marchar el tiempo sin haber influido en él y podemos influir en él los seres humanos organizados y trabajando con las ideas claras los objetivos claros y y y y y con reparto de esfuerzo podemos influir a lo mejor no tanto como lo que desearíamos pero influir positivamente yo creo que hay que trasladarle a la sociedad que detrás de las organizaciones de mayores y las organizaciones que trabajan para las personas mayores hay cerebro hay cabeza hay ideas y hay capacidad y que como acaba de decir Marichu eh hay que tejer redes y la primera red está en el ámbito local está en la vida comunitaria está en el barrio por lo tanto está en el ayuntamiento y hay que hacer redes con eh responsables eh profesionales y políticos de los municipios y hay que hacer red entre nosotros repartir reconociendo las capacidades de cada uno por ejemplo eh hay que llamar a ese nuevo ministro de seguridad social o a la ministra de trabajo tal vez esa mejor por las competencias y un poco eh ante los nuevos empleos que todo el mundo reconoce no hay ni un cintán no hay ni una investigación de ninguna universidad que no diga que se necesita eh trabajadores que van a venir de otros países para buena parte del cuidado y que se necesita para los nacionales incluso más cualificación eh nosotros tenemos que ser protagonistas cuando digo nosotros digo asociaciones es que yo por ejemplo eh creo que si yo me siento con las organizaciones del conjunto del CERMI es que ahí hay un conocimiento para formar y preparar que no lo va a dar nadie más que ellos y que se debería aprovechar esos recursos veo aquí el letrero de la plataforma del voluntariado ahí hay una capacidad formativa para formar voluntarios inmensa pienso en mi amiga Pilar en la fundación Pilares pienso en tantas estructuras que ya han demostrado su capacidad para formar y entonces hay que ponerlas al frente de esa formación y preparación de personas porque por la reflexión de Feli la reflexión bueno la que habéis tenido que tiene que ver con los nuevos trabajos y la nueva formación y eh quisiera también decir que no tiréis en saco con agujero con agujero no sé cómo se dice esa expresión el tema el tema de la transversalidad porque en el ámbito local eso es muy importante y yo he conocido países más ricos que el nuestro que aprovechan los recursos con un trabajo en el ámbito local transversal importante si ahora vamos a necesitar a personas que tienen que trabajar y formarse para enraizar un trabajo perfectamente se pueden poner en marcha empleos que sirvan con ayuda del área cultural con ayuda de expertos en bellas artes con profesionales que enseñan educan cuidan atienden el poder hacer un montón de espacios que les das productividad y rentabilidad espacios públicos para atender a las personas y eso es transversalidad es contar con todos y es hacerlo en la administración más cercana al ciudadano que es el municipio y nosotros tenemos que empoderar a los municipios y desde luego Fernando ha terminado su intervención con algo importante los que estamos en las áreas sociales claro que no queremos que las residencias sean de sanidad si es que es un elefante en una cacharrería con perdón del civil de llamar cacharrería a nuestro maravilloso sistema sanitario y a lo social elefante o al revés es que por ejemplo el consejero de Extremadura lo que ha dicho es que en sus residencias públicas sociales va a hacer una reflexión y una puesta en común para ver cómo se medicalizan no sé si ese es el término adecuado pero no es el término tiene razón Fernando a ver cómo se hace esa transversalidad cómo llega el sistema sanitario a atender a unas personas que su vivienda no es su vieja casa de la calle Potosí 15 sino que su vivienda es la calle no sé qué que es una residencia donde viven 100 entonces esto es lo que hay que estructurar pero no quitarle espacio y responsabilidades a lo que ya está dibujado que es los servicios sociales especializados no los servicios sociales básicos y de proximidad municipales entonces bueno sigamos hablando viéndolo revisando lo que sea necesario incluso fijaros Lázaro y yo discutíamos y nos atrevimos a poner aquí que se haga una ley una ley marco pero cogiendo lo que lo que dicen los pensadores la sociedad de geriatría y gerontología el propio defensor dice a lo mejor hay que volver a pensar en algunas ideas en algunas ideas que que deben de ser reflejadas en unas leyes básicas luego ya se desarrollan y se mejoran y se matizan desde la legislación autonómica ¿por qué no? ¿por qué no? si eso a lo mejor sirve para el país pero yo no he querido entrar mucho en hablar de diferentes servicios de servicios sociales porque sabía que eso más o menos lo conocéis todos ¿no? y entonces me alargaría mucho más porque tiendo a poner ejemplos ¿eh? tiendo a poner ejemplos pero bueno os animo a que nos invitéis y a que os invitéis a ser ponentes y busquemos una fórmula hasta que no la podamos hacer en un lugar donde nos encontremos y nos podamos achuchar que es muy sano psicológicamente pues lo hagamos por este medio muy bien pues con esto ha sido todo compañeros compañeras quedamos ha sido una primera vez esta videoconferencia abierta a todas las entidades que participan en la red en la que participamos nosotros a todos los que personalmente habéis venido hacernos llegar vuestras ideas de si queréis intervenir si queréis exponer alguna cosa preparamos una videoconferencia cuando queráis y esperamos que nos hagáis llegar pues vuestras ideas al correo de la asociación que ya te ha dicho Lázaro así que muchas gracias hasta la próxima y que paséis una buena tarde y un fin hasta el fin de semana maravilloso y todas las semanas igual hasta la próxima muchas gracias muchísimas gracias Matilde muchas gracias a todos gracias a todos cuidaros mucho